Con el argumento de que el nivel de contagios por COVID-19 podría llegar a mil diarios, el secretario de Economía, Roberto Rusildi, defendió la decisión de cerrar todo tipo de negocios durante tres fines de semana. Parece que a mucha gente se le ha olvidado que estamos en esa situación. Tenemos ya dos semanas con contagios a la alza, con más de 800, y de seguir así nos iba a sorprender en la Navidad con más de mil contagios. Entonces necesitábamos tomar medidas. Desafortunadamente, supermercados, la gran mayoría, no quiero decir todos, están permitiendo que entren personas de más de 65 años. Y también muchísimos restaurantes están en esa situación. Mis amigos de los organismos, de los comercios, de los restaurantes, deben bajar la alarma. Van a seguir vendiendo. Quien necesita comprar una televisión, o una licuadora, o un pantalón, o un zapato, no porque esté cerrado el fin de semana, no lo va a comprar de lunes a viernes. Que no están bien esos cálculos. Que deben de tomar consideración que todo lo que no sea compra ocasional de fin de semana, el fin de semana me compro un elote porque ando de paseo, me compro una nieve, me compro algo de ese tipo, eso sí se va a perder. Y no podemos hacer mucho para recuperarlo. Pero quien necesitaba comprar, ya lo dije, los regalos navideños, electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, lo puede hacer de lunes a viernes. Los invitamos previo a la reunión, tomamos un camino, analizamos la situación, hicimos una estrategia y los consideramos, los invitamos antes de la rueda de prensa, antes de informar a la ciudadanía, para que nos acompañaran. Y si había alguna observación importante, la pudiéramos tomar en cuenta. Hicieron observación los salones de eventos sociales, algunos otros grupos, ellos no hicieron, Copar México y Canaco no hicieron ninguna observación. Estamos en una situación en que para los trabajadores no pueden pagar una tarifa más alta y para los transportistas la tarifa actual es insuficiente para poder seguir invirtiendo en camiones. Entonces se tienen que buscar soluciones que son de muy largo plazo y que van a ir mejorando poco a poco. No hay ninguna solución mágica que pueda cambiar esto de un año para otro. Gracias. 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 Gracias.